Agrupaciones e iniciativas de extrema derecha como la Unión Nacional de Padres de Familia, Misión Rescate México y Rebelión de la Clase Media, así como otras organizaciones ligadas al Partido Acción Nacional y a la Marea Rosa de Claudio X. González, exigieron al candidato de Movimiento Ciudadano en Jalisco, Pablo Lemus, pedir el voto a favor de la candidata presidencial del PRIAN, Xochitl Galvez Ruiz. El llamado de estos grupos se da ante el rechazo del candidato presidencial emesista Jorge Álvarez Maínez a declinar a favor de Galvez Ruiz, y sobre todo ante las coincidencias que han existido dentro de Movimiento Ciudadano en Jalisco para conformar un solo bloque opositor a nivel nacional para hacer frente a Morena. El propio gobernador emesista Enrique Alfaro fue una de las voces que instó a su dirigencia nacional a respaldar a Galvez. El pasado 11 de mayo, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, acusó a Lemus de apoyar a Xochitl Galvez. En ese sentido, difundió imágenes de un promocional con las fotos de Lemus junto a Xochitl Galvez, y un mensaje en grandes letras en el que se lee, haz algo útil, vota. Días después, el INE ordenó bajar los espectaculares en Jalisco, que promueven el voto a favor del candidato a gobernador por Movimiento Ciudadano y por la candidata presidencial del PAN, PRI y PRD. Pese a ello, organizaciones de extrema derecha han insistido en este voto cruzado. Pablo Lemus, no apoyes a Jorge Álvarez Maínez, pues tú bien sabes que es un aliado de Morena. No es congruente decir que quieras salvar a Jalisco del autoritarismo si no respaldas a la única opción que puede salvar la democracia en México. No te equivoques y apoya abiertamente a Xochitl Galvez, quien representa la única posibilidad para derrotar a Morena. Se lee en un desplegado publicado este jueves en el periódico Mural de Grupo Reforma. El texto continúa, Jalisco puede aportar los votos que necesita Xochitl para ganar la presidencia. No seas parte de un pacto a espaldas de la sociedad que busca allanarle el camino a Claudia Sheinbaum en Jalisco. Desde el inicio de la campaña hemos promovido el voto Xochitl Lemus. ¿Suscribes esta opción de los ciudadanos? La publicación es suscrita como Misión Rescate México, Rebelión de la Clase Media, la Unión Nacional de Padres de Familia, Poder Ciudadano MX, Unidos por México, Alternativa Solidaria, Movimiento Blanco, Sí por Jalisco y Mujeres por la Democracia. Agrupaciones vinculadas con los partidos de la oposición y con la extrema derecha. Rebelión de la Clase Media, por ejemplo, es una iniciativa de la que forma parte Guillermo Velasco Arzac, uno de los jefes de la organización secreta de ultraderecha El Yunque, cuyo seudónimo es Genofonte, y Rodrigo Solá, autores de un manual para salvar a México en 2024. También ha participado en esta iniciativa Antonio Sánchez Díaz de Rivera, ligado también a El Yunque. De hecho, en la página web de Rebelión de la Clase Media hay una guía del voto útil en Jalisco en la que piden votar por Lemus en lo estatal y por Xochitl en la presidencia.